¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal del Cuartel del Metal. Soy Fede Solari, dándoles la bienvenida como siempre. No se olviden de suscribirse, comentar, compartir, activar esa campanita de notificaciones para que siempre estén al pendiente de todo nuestro contenido. Y hoy estoy acá con mi gran amigo Juanma de Musicografía. Ahora te voy a saludar Juanma, pero antes contarle a la gente que hoy no vamos a hablar estrictamente de bandas en particular, ni de recomendaciones, ni de un género. Por ahí salga algún ejemplo, digamos, de algún concierto o algo. Pero vamos a hablar de un tema que habíamos hablado, aunque sea una parte de eso, porque este estudio es reciente el que vamos a comentar. Pero habíamos tenido algunos intercambios con Juanma de lo que es el consumo de alcohol en eventos y en conciertos y demás. Y concretamente vamos a analizar un estudio que apareció, que publicó la página Billboard, diciendo que la generación Z o los centenials. Yo aparentemente estoy incluido ahí porque va del 97 al 2012. Juanma, vos sos millenial, si no me equivoco, pero tampoco me llevas tantos años. Bueno, dice que la generación Z está consumiendo un 25% menos de alcohol, así en venues y en conciertos. Y por ahí incluso hasta en general que la generación anterior. Ahora lo vamos a pasar a desgranar un poquito. Pero bueno, antes te saludo, Juanma. ¿Cómo va eso? ¿Qué tal, Fede? ¿Todo bien por aquí? Aquí pasando la tarde. Bien. Tarde lluviosa. Tarde lluviosa. Bueno, acá justo hace un ratito salió el sol, pero también tuvimos con una mañana así nublada, una humedad tremenda. Así que bueno, qué mejor que dedicarse a estas ñoñadas metaleras y en este caso salir un poquito del molde y analizar, ponernos, es hacernos los estudiosos, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a arrancar con el debate y obviamente invitar a toda la gente a participar en comentarios. Bueno, Juanma, te conté un poquito, pero te cuento un poquito más a detalle. Como ya dije, según un informe de Billboard del consumo de alcohol de la generación Z es aproximadamente un 25% menor que el de las generaciones anteriores, una estadística que proviene del director de entretenimiento del Club Congress en Tucson, ¿quién dijo? Después del COVID-19, todo lo relacionado con el negocio de la música en vivo se puso patas arriba. No estamos seguros de por qué los números son así, entonces hicimos una inmersión más profunda y en cada evento dirigido a una multitud de generación Z vimos números que eran muy diferentes. Entonces, ¿qué está impulsando hacia abajo el consumo de alcohol? Los precios, los valores también en los venues no ayudan. También hablan de que hay un mayor incremento en cuántas personas que se están drogando en lugar de estar tomando alcohol. Me imagino que preferentemente será consumo de marihuana, aunque puede ser otras sustancias, acá no aclara. Y una de las grandes tendencias que se están viendo en la generación Z es que no se bebe tanto. Se están comiendo más cosas saludables, digamos hubo un gran avance del veganismo, de comida más saludable, y que no es algo muy sostenible para los venues a día de hoy, porque con lo encarecido que está todo, los venues, muchos de ellos dependen de la venta de bebidas, ¿no? De cerveza y demás, si venden comida también. Entonces, bueno, ahí está como lo fáctico, ¿no? Ahora es momento de empezar a desgranarlo un poquito. ¿Cómo ves vos, vamos a comparar un poquito España-Argentina, ya que estamos acá? ¿Cómo es el, primero, el rango de edades, de públicos que asiste a los conciertos por allá? ¿Ves normalmente gente con cervezas en la mano, más que no tienen nada? ¿Cómo es todo por ahí? Realmente, y reflexionando sobre ello, antes cuando me has pasado el artículo y demás, he estado pensando sobre ello y ciertamente, bueno, el rango de edad aquí va desde gente muy, muy joven a gente muy mayor. O sea, sí que es cierto que en los conciertos de metal extremo, que son donde me suelo mover mayoritariamente, hay gente pues alrededor de los 30, 50, más o menos es el rango de edad. Pero también hay gente chavalitos, o sea, gente de 18, de 22 o 21, ¿sabes? No hay tampoco un rango de edad fijo, fijo. O sea, sí que es cierto que sobre todo entre los 30 y los 40. Ahora bien, en cuanto al consumo de alcohol dentro de las salas, sí que es cierto que no suele haber mucha gente. Pero principalmente, explico. Hay ensalas aquí en España, no sé si en Argentina ocurrirá igual, que pues dentro de la sala te tienes que quedar para siempre. Hasta que acabe el concierto, te tienes que quedar ahí. No puedes salir ni siquiera fuera, ni nada por el estilo. Si sales fuera, se acabó. Igual. Se acabó. Hay otras salas, que son salas más pequeñas, en las cuales sí que puedes salir fuera del recinto y como si te quieres dar una vuelta hasta que empiece el siguiente grupo. Bien, yo lo que me fijo es que la gente no consume alcohol o cualquier bebida realmente, porque el precio es demasiado caro. ¿Por qué? Esto tiene su explicación en lo siguiente. Cuando es en salas, como digo, grandes, en las cuales no te permiten salir, la gente directamente a los humos se toma una, pero muy rara vez. Sin embargo, cuando es en sala pequeña y sí que te permiten salir, lo que hace la gente es salirse, se va a una tienda y compra la lata de cerveza y se la bebe fuera sin ningún tipo de problema. Lo cual a mí me lleva a pensar que realmente es por el precio de las bebidas. No es por el precio, no es por el hecho de que una generación beba menos, otra generación beba más. He visto chavales de 17 años que yo no bebía así con 17 años ni por asomo. Y gente de 40 que bebe también un montón. O sea, realmente no creo que tenga nada que ver con la edad y sí que tiene que ver más con el precio de las bebidas en sí. Aquí, para que nos hagamos una idea, un vaso simplemente de cerveza, que es lo equivalente a una lata, te pueden llegar a cobrar incluso 5 euros en una sala o por ahí aproximadamente. ¿Qué pasa? Como digo, en las salas en las cuales te permiten salir fuera, te vas a una tienda de alimentación, la compras, te vale a lo sumo 2 euros y ya está. Y por el precio de lo que te valen 3 dentro, te tomas, o sea, de lo que te vale una dentro, te tomas 3 fuera. Casi 3. Acá hay una cultura que no sé si está instalada, ya que a las afueras del venue, a las afueras del recinto siempre caen 2 o 3 personas, dependiendo también de la magnitud del show, ¿no? Pero ponerle un show para 500, 600 personas, vas a tener 1 o 2 personas con heladeras, con cerveza fría, afuera, vendiendo a un precio por ahí un peli más caro que lo que compras en un supermercado, pero infinitamente más barato de lo que la vas a conseguir adentro de la sala. Porque, digo, siempre que uno sale a tomar normalmente, por más de que incluso sea un bar, en el bar uno también está pagando una cerveza sobrevaluada, digamos, porque te venden sin necesidad de que sea un bar sumamente lujoso, ni mucho menos, pero ya estás 60, digamos, entonces te lo venden así. Y también, digo, este estudio dice que también se basaron en eventos que puntualmente están dedicados para la generación Z, por ahí agarraron eventos ligados a otro tipo de género musical. Pero lo cierto es que, bueno, el metal, el rock, el metal también sobre todo, el punk, siempre estuvo muy ligado a la cerveza o al consumo de alcohol para pasarla bien. Aún no quiero pasar a ese punto en puntual, pero digamos, vos sentís que por ahí el metal es una excepción a este, porque la página que lo levantó es Metal Injection, o sea, también, digo, hablaron de cuestiones ligadas al metal. Pero sentís que por ahí esto no se ve tanto en shows de metal, o que por más de que adentro la gente no tome, vos sabés que afuera tomó, porque está esta cultura de, si vos querés disfrutar de un show de metal, tenés que tomarte una cerveza, o dos, o tres. Yo realmente se lo he visto en cualquier tipo de género. Sin ir más lejos ayer, como te estaba diciendo antes, fui a ver a los Perso Boys y ocurría exactamente lo mismo. O sea, no hay ningún tipo de diferencia. Sí que es cierto que siempre ha estado más ligado el tema de la cerveza, el calimocho aquí, por ejemplo. Todas estas cosas han estado siempre muy ligadas a lo que es el mundo del rock, el mundo del metal, porque, bueno, está implícito en la cultura, como también está en otras culturas implícitas, otras cosas, ¿sabes? Claro. Al fin y al cabo es así. Pero no creo que haya diferencia entre unos géneros y otros, porque no he ido tampoco a conciertos en los cuales haya sido en salas pequeñas y hayan sido artistas que me hayan llamado la atención, pero me imagino que sucederá igual, que cuando artistas tocan en salas pequeñas, la gente hace lo mismo. Porque al fin y al cabo uno mira por la economía, no mira por otra cosa, no mira porque... Claro. Claro. Sí, sí, esto también se traslada, digamos, a la cultura de los grandes eventos, que todos los grandes eventos o la gran mayoría tienen una marca de cerveza auspiciando. Acá hemos tenido festivales presentados por cervezas, el Quilmes Rock, por ejemplo, que es la marca de cerveza posiblemente más conocida del país. Es un festivalazo. Bueno, yo ahí de hecho vi a Metálica por primera vez. Es verdad que hay mucha... Como que el entretenimiento está ligado al hecho de beber algo, ¿no? O de consumir o tomar algo y normalmente alcohólico. Y ahora este estudio hace referencia también a que la generación Z, y bueno, no sé qué quedará para la que viene abajo, que ni me acuerdo el nombre de cuál es la generación que viene abajo de la mía, pero no es el caso, de que lo está reemplazando por ahí un poco por las drogas, ¿no? Obviamente uno emparenta algunos tipos de drogas con ciertos géneros musicales. Por ahí lo que más se relaciona con el rock, el metal, o la menos nociva al menos es la marihuana. No estoy diciendo que no sea nociva. ¿Hay más allá en España y más marihuana o cerveza, por ejemplo? Creo que aún no ha superado la cerveza, ¿no? No, yo creo que no. No, no, no. Aquí, vamos, aquí la cultura pues ya cualquiera tiene la imagen de España como cultura de cerveza, de vinos y demás. Entonces, no, yo creo que no. Yo creo que no, ni mucho menos. Aquí el terrafeo, las tapas y todo esto se lleva a la orden del día. Sí, sí, sí. Con lo otro no hace buen maridaje, eso. No, no, no. Si alguno le hace, buenísimo, pero creo que no. Bueno, por ahí esto existe un poco más dedicado entonces a eventos por ahí en los que nosotros no nos movemos, no nos movemos mucho. Bueno, y ahora también quería aprovechar este video para no hacerlo sumamente largo porque esto no es ni un fragmento de directo ni nada para la gente que está viendo, esto está grabado, es un video. Que esto sí lo hemos hablado en privado algunas veces y también, no sé si por el grupo que tenemos ahí con colegas lo hemos tocado al punto, que es el hecho de tener que alcoholizarse o hasta llegar a la borrachera total para tener que disfrutar un concierto o, bueno, consumir otro tipo de sustancias, ¿no? Creo que somos parecidos ahí. Yo no consumo drogas y me gusta tomar cerveza, vino, digamos, pero no en exceso y sí, obviamente me he emborrachado en el pasado en varias ocasiones, pero digamos, yo no salgo con ese propósito a un recital, ¿no? O la típica que alguien te dice, no, porque si vos te querés escuchar el lado oscuro de la luna de Pink Floyd tenés que estar fumado, ¿viste? O si te querés disfrutar tal género de música tenés que tomar tal pastilla y no sé qué. La verdad, me resulta difícil entenderlo a mí porque nunca lo viví de esa forma y en los conciertos me pasa algo muy particular, que creo que es lo que te pasa a vos, de que yo no me sentiría cómodo habiendo pagado una entrada o, peor aún, que me hayan acreditado para cubrir el evento y hasta llegar al punto, por ejemplo, de pasar algún mal trago o olvidarme alguna cosa por estar borracho, ¿no? La pregunta es esa, o sea, ¿es verdad ese mito de que hay que estar borracho para disfrutar un recital de metal o cómo es eso? No, 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 no. A ver, yo respeto mucho a quien lo hace, de hecho, conozco amigos incluso que se han emborrachado en conciertos, luego les has preguntado por el concierto y cada detalle te lo dan. Mira. Incluso detalles que dices, pero si yo de eso no me enteré, yo iba normal, ¿sabes? Pero son ciertos, o sea, luego los podrías corroborar. El tema está en que yo creo que no me parece ni bien ni mal realmente, o sea, cada uno que quiera hacer lo que quiera siempre y cuando no molesta a los demás. A mí lo que sí que me llega a tocar las narices es estar en un concierto y que alguien te venga a molestar. Eso sí que me molesta y de hecho me pongo hasta de forma agresiva con las personas cuando ocurre eso, porque es como en plan, mira, vete a darle por culo a otro, literalmente. Pero sí que es cierto que hay en algunos géneros, por ejemplo, en el thrash metal o en el crossover thrash metal, donde sí que es cierto que la gente, al ser como más salvaja, a lo mejor necesita la adrenalina que le propina al alcohol para liarse a puñetes ahí en medio del pogo, ¿no? Bueno, es que es parte de la cultura de esos géneros que literalmente las letras hablan de emborracharse y hacer mosh. Claro, claro, eso es. Entonces sí que es cierto que yo creo que en ese tipo de géneros a lo mejor sí que está más ligado para algunas personas. Ahora bien, yo no creo que sea necesario hacerlo. O sea, estos, me has puesto un ejemplo perfecto. A mí me han dicho lo mismo con Tool. Me han dicho, es que los conciertos de Tool se disfrutan mejor fumado. Y digo, a mí no me hace falta. Vamos, yo no lo he experimentado, no lo experimentaré probablemente nunca, pero sí que es cierto que a mí el progresivo me genera cosas que no me hace falta estar en un estado de drogadicción. Y llámese droga lícita como droga ilícita. O sea, el alcohol al final es una droga legal. Esto es así, como tantas otras cosas. Nos podríamos poner a hablar de un montón de temas. Pero sí que es cierto que no me hace falta. Sin embargo, hay algunas personas que cuando escuchan esa música en un estado de embragadez o de drogadicción o demás y ves su experiencia, te cuentan en su experiencia o lo ves a través de blogs y demás. Me acuerdo que hace tiempo se puso de moda la droga sonora. Que es una música que tú te la ponías y flipabas en colores. Por lo visto ya había relaciones de la gente y demás. Era esa que te daba vueltas. Justo. Justo. Eran como ondas y demás. O sea, realmente una cosa muy extraña. Sí que es cierto que ese tipo de personas luego te cuentan su experiencia y dices, no había caído yo en este punto, pero desde mi estado y desde el tuyo puedo llegar a percibirlo como tal. Y necesitan a lo mejor de ese impulso para ver esas cosas, para poder ver más allá, ¿no? Pero realmente en mi caso nunca ha sido así. De hecho, nunca me he emborrachado en un concierto. Jamás. Jamás. Lo cual no quita que beba alguna cerveza, algún vino, lo que sé. O sea, sí que sí que lo hago. Pero ni muchísimo menos me emborracho. Imposible. Más aún, si lo estoy cubriendo de prensa, ya ni te cuento que me lo tomo en su prensa. Totalmente, totalmente. Va cambiando mucho la visión, además. Yo cuando era más chico, sí, sí me emborrachaba en algún concierto, evidentemente, pero iba a vivir el desmadre. O sea, tampoco tanto. O sea, no me la quiero dar de reviente total, porque ni mucho menos. Pero uno cuando empieza a tener cierta responsabilidad y te invita a mirar, vení, tal cosa. No sé, alguno podría haber hecho el caso también del otro día que fue ver a Steve Vai, por ejemplo. No, mirá, fumate un porro, no sé qué, la vas a pasar mejor. Bueno, pero no, o sea, no quiero. Entonces, digo, es como complicado, ¿no? Porque Generación Z, digamos, según este estudio, está tomando 25% menos. Alguno dirá que tomar alcohol no hace bien, o las cosas que todo el mundo ya sabemos. No importa, no lo vamos a parar. Es un negocio. Y tampoco que una copa de vino, o dos pintas de cerveza te van a matar. Pero, ¿hasta qué punto es bueno que haya reducido justamente esto en mi generación? Y estoy seguro que las que vendrán aún más. Porque lo cierto es que, por ejemplo, para los venues, como dice el estudio, si vos les matás el consumo de bebidas, que es muchas veces lo que les permite hacer negocios y por ahí bajar el precio de una banda, o bajar un cachet, o decir, bueno, te pongo todo, pero yo controlo las bebidas. Si no les queda eso, ¿qué les queda? Y Metal Injection también dice en el artículo que lo que les va a quedar es seguir subiendo el porcentaje de la mercancía, de lo que venda la banda, llevarse en 30, 40, hasta la mitad, incluso, no sé, creo que anda por 40 ahora el Merch Cut allá en Europa o en Estados Unidos, que también está terrible. Entonces, ¿puede ser perjudicial a largo plazo que la gente te deje de tomar en los lugares? ¿Van a tener que bajar los precios? No sé, ¿cómo lo ves? Es que esto, al fin y al cabo, depende del sitio también. Porque hay lugares en los cuales la barra se la quedan íntegra la sala. Aquí, claro, hay salas en las cuales ya de contrato te dicen todo el porcentaje de bebidas que se venden en el local, íntegro para mí. Incluso, luego te suman encima que del merchandising, por poner el puestecito ahí, me tienes que pagar también un alquiler extra. Tremendo, sí. Entonces, dices, yo creo que estos estudios, al final, lo que hacen es beneficiar el hecho de que se suba todo sin control. Porque realmente yo no pienso que afecte tanto. Yo creo que 9 euros que te vale aquí un mini de cerveza, que es una barbaridad, que te valgan 9 euros u 11 euros. ¿Un mini que es tipo un six pack? Sí, más o menos. No, un mini es un vaso de medio litro, básicamente. Ah, pensé que estabas haciendo una referencia de algo que comprabas en el supermercado o algo. No, 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 no. Un vaso de medio litro te vale eso, aproximadamente. Exactamente. Entonces, dices, si por esos 11 euros, que hay gente que los paga, porque yo lo veo, te llevas a lo mejor 120 euros esa noche, me vas a decir que estás teniendo pérdidas. No me lo creo, sinceramente. No, 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 no. Porque ellos compran al por mayor, eso para empezar. O sea, cuando tú compras al por mayor te sale más barato. Ahí tienen un negocio hecho. ¿Qué me lleva a pensar? Que este estudio realmente lo ha hecho gente que tiene algún tipo de trato con las salas. Porque es que si yo no me lo explico. O sea, realmente yo no creo que tenga un impacto tan fuerte. O sea, al final también lo del merchandising se sube en a la parra. Que una camiseta por un lado te valga 40 euros, un vinilo te valga 50. Esos precios no son ni medio normales. Que sí, que las cosas están más caras hoy en día, por supuesto. Pero, ¿tanto? ¿De verdad? ¿No sería mejor venderlos a 20 y vender 20 camisetas que ponerlo a 50 y vender 3? Totalmente. Yo eso lo vi, por ejemplo, ahora en el Furia Metal Fest que fui ahora en marzo. Que fue un festival que, bueno, lo gestionó todo una banda con su equipo, obviamente. Y trajeron muy buen talento nacional a Crisium. Y no estaba caro el ticket y no fue una convocatoria masiva. Pero, ¿qué hicieron? Estaban vendiendo latas de cerveza a 500 pesos. Que 500 pesos, menos o menos de 2 dólares, ¿no? Y la gente compraba, pero como si fuese agua de la canilla, ¿viste? Entonces, a veces eso termina siendo más fructífero. Aparte, sabiendo que lo consiguen al costo. Como decís vos, o que por ahí incluso si es una cervecería o algo y producen su cerveza. Uf, ¿sabés qué? Pero sí, es interesante siempre tocar este tipo de temas. Y además poder llevarlo a una reflexión. Por ahí salirse un despuntar un poquito y poder hablar de otra cosa. No sé si hay algo más que quieras agregar, Juanma, para ir cerrando. Sí, claro. Lo único, pues eso, tener en cuenta que si al final te están vendiendo un producto a un precio y la gente lo sigue comprando. Lo único a lo que van a llegar es a coger y a subirlo más para aprovecharse más. O sea, jamás por una venta más alta te van a bajar los precios. Esa oferta y demanda básica. Ya está. Si es que eso se ha visto con todo. O sea, ¿qué ocurre con una banda cuando venden muchos tickets? Cuando venden muchas entradas. La llevan a un sitio mejor, suben el precio de las entradas. Suben el caché, etc, etc, etc. Al final yo creo que todo está en poner los precios a su justa medida. El punto está ahí. No creo que tenga que influir ni la generación, ni tenga que influir absolutamente nada, ni los costes, ni nada. Lo único que tienes que hacer es coger y venderlo al precio que tienes que venderlo. No llevarlo a límites insospechados porque es mejor que te lo compren 50 que te lo compren 10. Esto es así. Totalmente, totalmente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a decirles a todos los que están viendo qué opinen, en comentarios, qué les parece. Cuéntenos sus experiencias. ¿Les gusta tomar en los conciertos? ¿No les gusta? ¿Les gustaría, pero está muy caro? ¿Cómo está la situación en su país? Si son de Chile, Colombia, México, cualquier otro país de Sudamérica o Latinoamérica, mejor dicho. Coméntenos cómo están las cosas por ahí. Juanma, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por sumarte a esta charla que se va un poquito... Bueno, tiene que ver obviamente con las movidas de los conciertos y todo, pero que sale un poquito del molde. Siempre está bueno tocar este tipo de temas para mí también. Y bueno, nos vemos la próxima. Saludos para todos y hasta luego. Bye. Bye.